Dicen que está asomada a un asado. ¡Ah! Julieti, ¿cómo le va? Muy bien, impresionante lo que está sucediendo aquí atrás mío. Una cantidad de asado, Claudio, te digo, para por lo menos todo el canal. Quédense tranquilos y podemos, les llevamos un pedacito. Impresionante lo que sucede en el Festival Raíz, este festival culinario de toda la República Argentina, para que podamos degustar los diferentes sabores, las diferentes formas de hacer asado, es lo que vamos a averiguar en un ratito aquí. Aquí, recordemos que este festival empieza hoy y se va a extender hasta el domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 23 horas. Atención, un horario especial en el Parque de Tecnópolis, aquí en Vicente López, para disfrutar de la comida, que es tan importante y que es un aspecto cultural fundamental de todos los argentinos, por supuesto, con el protagonista, el asado. En este momento estamos con Chano, que es de Entre Ríos, y nos va a explicar un poco, primero, de qué se trata este festival y luego, qué tenemos por aquí atrás nuestro. Bueno, el festival consiste en buenas tardes a todos, la verdad que el festival es grandioso, es muy lindo, tenemos todos los sabores, todos los gustos para compartir, y la verdad que, bueno, en particular acá va a estar el sector de fuegos, que es proponerante, sobre todo porque tiene mucho aroma, sobre todo en la madera, que hay una cantidad enorme de leña que se va a, bueno, prender fuego para que toda la gente pueda disfrutar de mucha gastronomía. Tenemos chivito, tenemos el curanto, tenemos corderos, tenemos pecados fritos, Santa Fe, bueno, el asado con cuero, que pertenece a mi provincia, Entre Ríos, de la fiesta nacional del asado con cuero, donde provenimos nosotros. Y la verdad que hay una diversidad de gustos que una de la cantidad de gente que pueda venir acá a disfrutar va a tener la oportunidad de, bueno, obviamente, de llevarse lo que más le guste y, bueno, disfrutar de una jornada espectacular que, bueno, que nos preparamos para eso. ¿Música también típica? Por supuesto, tenemos el escenario donde, bueno, va a haber distintas músicas. La nuestra en particular, Entre Rianas, es la chamarrita, del cual va a venir un grupo de música chamarrita. Hay chamamé, hay falclore, hay zamba, chacarera, de todo un poco. Así que, bueno, la verdad que muy contento por eso. Ahí lo que está tomando la cámara, eso es un asado con cuero, hecho a dos fuegos, donde tenemos el cuero por debajo, ¿sí? Y arriba está toda la carne. Ahí tenemos una media red entera y se empezó a cortar la otra media red. En total tenemos seis medias reces puestas en el fuego. ¿Para qué cantidad de gente es esto? ¿Un montón? Te imaginas que salen por cada media red en promedio entre 100 y 120 porciones. Así que tenemos para dar de comer una cantidad bastante importante. Después tenemos los costillales que están tomando justamente en este momento. A la cruz. Exactamente, a la cruz o al asador. Eso, el gaucho, a través del tiempo, se ha ido adecuando, según la, bueno, obviamente la geografía y el clima que le ha dado. Y, por ejemplo, en distintos lugares tienen diferentes leñas. En caso en particular, por ejemplo, un lugar donde corre mucho viento y tiene una bandera blanda, aprovechan justamente el viento que la llaman, lo cocinen, haga la cocción. ¿Y cambia el saborcito de acuerdo a la leña? Sí, obviamente, cuando se hace el asador tiene mayor sabor a leña porque es más preponderante. En cambio, el sistema de asado con cuero que se hace a dos fuegos, que se hace con la gran mayoría con toda la parte de brasas, eso tomó un cierto aroma a madera, pero no es tan profundo como el asador. Y, bueno, y acá la importancia que tiene nuestro secreto es que... A ver, los secretitos, eso es lo importante. No, más que bien secreto, sino que es algo característico de nuestra zona, que nosotros usamos sal, pimienta, no moscada y ajo. Nosotros no consideramos que sea el mejor asado el nuestro, sí consideramos que es un asado típico donde la gente va a poder venir, por ejemplo, a raíz, a este festival grandioso, y va a poder descubrir cuando sienta el aroma que lleva la carne, diga, ah, esto es característico de Viales, nuestra ciudad, de Entre Ríos, que, bueno, se destaca por esta manera de hacer la carne. No falta, por supuesto, el chorizo, ¿no? Fundamental para un buen asado, complemento, indiscutible. Sí, por supuesto, los embuteos que hacemos nosotros también llevan los mismos condimentos, sal, pimienta, no moscada y ajo, que te lo vuelvo a repetir, que, bueno, que hacen justamente a ser sobresaliente y que vos tengas una continuidad de sabores que te hacen, bueno, sentirte que tenés una partecita de Viales acá en Ray, en Tecnópolis. Ya no, los precios, para saber más o menos, a ver un sándwich, por ejemplo, de asado con cuero, ¿se hace sándwich de asado? Exactamente, y encima trajimos unos aderezos especiales para que la gente pueda ponerle, agregarle, y también hay choripanes, eso ronda los 40 pesos, es re accesible, una porción de asado con cuero que incluye una ensalada, un choricito y una porción abundante que te llenas bien, bien lleno de asado, sale 100 pesos, así que es muy accesible para que todo el mundo venga a disfrutar y, bueno, aprovechar justamente la jornada. Después, te vuelvo a repetir, tenemos una variedad tremenda, pescados fritos Santa Fe, tenemos gente de Chambalán, tenemos una cantidad de otras cosas más, tenemos el chivito, cordero, bueno, la gente viene para disfrutar una cantidad de cosas enormes. Muchísimas gracias, Chano. Así que acá recorrimos un poquito lo típico de Entre Ríos. En un ratito, Claudio, si te parece bien, vamos a desplazarnos por provincias, es como un gran recorrido en un ratito cortito que uno puede hacer para degustar un saborcito de cada país y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Así que en un ratito te vuelvo a avisar y volvemos quizás con... ¿Qué provincia querés ir? A ver, ¿qué te gustaría? No sé, ofrezcame qué hay para comer. ¿Por qué? Porque usted es de carne, no la hago vegetariana, Billetti. ¿Ustedes de entrar en el asado, sí? ¿Cómo? Ustedes de comer... No, ¿vos sabés que no? No. No. No, no tengo más nada que decirle. ¿Pescado sí? No, no tengo más nada que hablar con usted. Por eso vamos con un pescado, me parece. No, no, no tengo más nada que hablar con usted, Billetti. Está ahí tentada al lado de ese jamón crudo, ese asadito, esos chorizos, y nada, eso la conmueve. Usted está pensando en qué, en una ensaladita. Mirá lo que es el jamón crudo. No. Ahora, ahí está, ¿viste lo que es el jamón crudo? Pero te lo llevo a vos, Claudio. Yo voy a hacer una cosa, me voy a poner un morrón ahí al lado del asado con cuero para comérmelo yo. Bueno. Lo voy a asar, porque es rica la verdura asada también, atención. Sí, es rico, pero contra un asado no tiene ni comparación. Igual me encanta que esté ahí, se ve muy linda la expo, vamos a pegar una vuelta el fin de semana, hay un solcito hermoso, y mirá los costillares, eso, la verdad. Qué maravilla, Lorsito, que habrá ahí. Bueno, volvemos en cualquier momento, Martina. Dale, Claudio, por supuesto.